Viernes 5 de marzo de 2021, la parábola de los labradores homicidas, del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, versículos 33 al 43 y versículos 45 y 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron se dijeron uno a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelve el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, no han leído nunca en la escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues será tenido por un profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, hermanos. Estamos ya en el tercer viernes de cuaresma. La parábola nos muestra que el dueño de la viña es Dios Padre. Que la viña es la figura del pueblo escogido. Que los labradores a quienes se le alquila la viña son a los religiosos del tiempo de Jesús, a los guardianes de la ley, a los sumos sacerdotes, a los fariseos y a los escribas y a los siervos que manda el Señor a pedir en el tiempo de la cosecha que manden de los frutos son los profetas. Los malos labradores, así como apedrearon y mataron a los profetas antes que a Jesús, también están haciendo lo mismo con el Hijo único, con el heredero que es Jesucristo. No lo reconocieron como Mesías. En su cerrazón, los religiosos del tiempo de Jesús se cerraron a Dios porque Jesús es Dios. El rechazo a Jesús, el rechazo a su palabra, a tal punto que lo aprendieron, lo apresaron, le dieron condena y lo mandaron a una muerte en cruz. ¡Qué terrible es rechazar a Dios! ¡Qué terrible es el rechazo a Jesús! Como lo hicieron los de su tiempo, lo hacemos nosotros cuando tenemos tibieza espiritual, cuando tenemos indiferencia, cuando escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos en práctica. Hoy le debemos de decir al Señor, Señor Jesús, te suplicamos por intercesión de María Santísima, de los ruegos de San José, que seas tú nuestra piedra angular, que te reconozcamos con nuestras buenas acciones, escuchando tu palabra y poniéndola en práctica, que tú eres el Rey, el Señor, el Salvador de nuestra vida. Amén.